¿Qué es lo que pasó en Malargue? Sino saber hasta dónde hoy con nuestras acciones hemos sido capaces de ser realidad. El sueño por el que muchos dieron la vida y pusieron lo mejor de sí, como fue el caso de San Martín, hemos podido alcanzarlo, tiene un valor muy importante. Porque hoy creo que más que nunca necesitamos rescatar esos valores, de esos próceres, para poder enfrentar los desafíos del futuro. Ese sueño de la América grande, de la América libre, no está cumplido. Y hoy más que nunca debemos entender que si no apostamos desde nuestros pequeños lugares a ser verdaderamente libres a través de una educación que sea de calidad para todos, que sea una educación que cada día nos permita enfrentar los desafíos de tener igualdad de oportunidades y de poder hacer realidad esto de que uno pueda a través de la educación ir subiendo nuevos escalones, realmente queda trunco ese sueño latinoamericanista que tenía San Martín, de poder tener una patria grande.